Buenas noches, nos encontramos en el Callejón de la Luz, que no era el Callejón de la Luz, ¿verdad vecinas? ¿Qué les parece este programa de alumbrado? Nos parece muy bueno, muy conveniente para nuestra colonia y sobre todo que lleguen los recursos a donde tienen que llegar. Muy bueno el trabajo que están haciendo todos los chicos y todo el equipo que tiene la delegación, se nota. Bueno a ver, voy a subirme a colocar una, si me dan toques no salen de mí, a favor. Ven Alex. Aquí está la matraca. Ya fueron por ahí, esame tu matraca. Aquí está la matraca. Aquí traes corriente, pero no sirve la lámpara. Bueno, pues vamos a estar aquí en el Callejón de la Luz. Recién que llegué de delegada, alguna vez pasé por aquí, sí me dio como escalofrío. Sí, está muy bueno. Muy, muy oscuro, muy complicado. Pero bueno, la idea es mejorar la seguridad de ustedes. Así es, para todos, para toda la comunidad, y más que nada para nuestros hijos. Bueno, yo lo veo así, por mí. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a poner la de allá, hasta que ya... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Mañana? Mañana la hacemos. ¿Usted sale allá? ¿El señor vive aquí? ¿El señor no? ¿El cuadro? ¿Ah, vive en la cabecita? ¿Pero está? Sigue estando oscuro al fondo, pero ahí tenemos que hablar con el Fénix. Si ponemos unas tres, como lo hicimos acá, te recuerdo. Vamos, recuerden que la Miguel Hidalgo es su casa. Vamos a seguir aquí en Agüegüete, Sanagua, colocando lámparas. Ya habíamos pasado una vez, muchos vecinos no estaban, no nos dieron permiso. Yo estoy en la segunda vuelta, ya colocamos 22, 24 lámparas más. Sigan solicitando su lámpara de fachada, vean la diferencia de cómo estaba el callejón. Toma pego ahora. Hola. ¿How va? ¡Gracias!